Pues mira, aquí tenemos la aplicación que se llama Navigon, que es la que mejor indica para peatones, por eso es la que yo utilizo, porque es muy precisa. Entonces, entramos y aquí tenemos un botón que dice menú principal, que es para un montón de opciones, pero... Bueno, no tenemos muy buena precisión, pero no pasa nada. Entonces, tengo aquí un cuadro de búsqueda, que si lo busco así, tarda un montón, pero lo buscamos haciendo esto. Entonces, en vez de usar el botón de voz, voy a usar el dictado, que es mucho más rápido. Por ejemplo, vamos a poner una dirección cualquiera. Calle Serrano, 42. Ahora le damos a buscar. Y me da todo lo anterior que yo he sacado, pero... Queremos esta, la que acaba de señalar. 1,6 kilómetros, dice. Le damos dos veces, porque claro, cada vez que toco, simplemente selecciona. Y ahí me dice iniciar navegación, coche, transporte público y peatón. Entonces, le doy. Vale. Y ahora ya se supone que tiene que estar... Ya está activada. Entonces, lo que tendría que hacer ahora es moverme y esperar a que pille la señal GPS para que empiece a darme las indicaciones precisas. Y lo que hace es que justo en la esquina te dice a la derecha. Y justo cuando llegas a la puerta de tu destino, te dice, ya estás, has llegado. Por eso para mí es la mejor, porque me evita tener que intentar deducir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!